La Armada Nacional a través de su comandante en el puesto fluvial de Barranca Bermeja, Capitán Andrés López, ha asegurado tener pleno control en esta zona del país con miras a la protesta del próximo 21 de noviembre. Bueno, por parte de la Armada Nacional vamos a disponer unos controles de área fluvial en los muelles de San Pablo, Puerto Wilches y Barranca Bermeja desde el día 20 de noviembre, es decir, un día antes de las concentraciones, con el fin de brindar seguridad disuasiva a todo el personal participante de las protestas que se van a realizar a nivel nacional, específicamente en Barranca Bermeja. La idea de la fuerza pública es transmitir seguridad para que las protestas no se van a ver infiltradas, vamos a tener un control especial en los muelles de esos tres municipios con el fin de verificar el tránsito de pasajeros. Sostuvo el oficial que el movimiento de embarcaciones y pasajeros está garantizado antes y después del paro. Barranca Bermeja es un centro, es la ciudad sindical por excelencia, tenemos muchos sectores protagonistas en la ciudad, pues esperamos que haya afluencia y eso esperamos porque queremos que la protesta social, que es un derecho de los colombianos, se dé con total normalidad, entonces en este momento no tenemos información específica, pero sí los esperamos y esperamos que se dé con total normalidad. El oficial López participó del Consejo de Seguridad de este martes en el Centro de Exposiciones Expo Eventos.